Cuando no sea insólitamente imposible, hay que insistir, siempre persistir y nunca desistir. Martín Valareso García. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañan. Es un placer para mi compañera Cristina Espinosa de Fisioterapia y una servidora, Joana Guadalupe Pérez Montiel de la Licenciatura de Negocios Internacionales, estar con todos ustedes aquí el día de hoy, aunque sea de manera virtual. Además, es un placer para nuestra casa, su casa, la Universidad Marista Valladolid, que nos acompaña para ser partícipes de este encuentro artístico y cultural. Sin duda, estos años pasados han sido llenos de tempestades y obstáculos, pero hoy podemos decir que somos más fuertes y resilientes, demostrando una de las mayores capacidades del ser humano, la adaptación. Y además, hoy más que nunca, tenemos que atesorar los momentos, ya que siempre existirá esa incertidumbre que nos permite luchar por todo aquello que deseamos y nunca soltarlo. Hoy queremos decir que pese a cualquier circunstancia, todo es posible. Y por supuesto, hoy estamos aquí para disfrutar este evento en Kumar Virtual 2022, el cual estamos 100% seguras que será insólito. La música clásica nos cultiva, además de ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad. A continuación, Sofía Yal Hernández, en representación de la preparatoria del Valladolid, nos interpreta impractivo, declara Schumann. ¡Gracias! 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 Los invitados especiales de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, nos presentan una hermosa melodía llamada Libic Music, Meuta Lisma por Isabela Cotter, Martín Alexandre y Yuri Tejada y Luciano Roaro. Hey, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora é só você e eu Só viajar Nem pega o passaporte Você me lleva para cualquier lugar, sem hora de voltar Nosso amor ninguém sugera, seu contado a una novela O que é nosso é luz, e se cortar é luz, a gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talisman Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talisman Sonho com você, quero ter você todas as manhãs E quando os boletos vêm, ficamos sem um puto Mas se a gente tem amor, a gente tá no lucro Um pagode pra esquecer, ouvindo SPC Um funk, eu e você, um dog e dois sucos Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos É assim, dias de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera, seu contado a una novela O que é nosso é luz, e se cortar é luz, a gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talisman Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talisman Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Ai, 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 ai La música toca corazones. Por ello, en esta ocasión, Jessica Monserrat, Reina Balanzario, tocará los nuestros con una interpretación en violín llamada A Star is Born de la Universidad de Ciudad de México. La música toca corazones. 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 Una interpretación llena de nostalgia. Ahora la música toca corazones. La música tocará con un canto sin igual por Marisabel Guaman. La música toca corazones. 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 La música cooker corazones. La música toca corazones. Que Dios nos proteja de un mal final Que un día podamos escarmentar Que acabe con tanta gloria Aleluya 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 Sin duda, una presentación única. Ahora, la Universidad Marista de Guadalajara nos recuerda que el ballet desarrolla el intelectual y la creatividad y nos presentan el ballet Nostalgia de Otoño por Jimena Flores Guerra, Sabrina Sánchez y Estefania González. Música 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 Conventes a mi corazón que te ame por completo Conquitas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que el día tenga más sentido Haces que habría que estar contigo Tú eres como el agua en cara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me ven Se me pone a temblar En mi vida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel De lo que te tiene orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua en cara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me ven Se me pone a temblar Mi vida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y así de decirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Caminando de la mano Continuamos con nuestro programa Y una vez más Nuestros invitados especiales de la Universidad Marseguino Champañán Nos presentarán con el arte de la Fonomímica de YMCA por Fiorella Málaga El Departamento de la Fonomía Internacional Arquistada El Departamento de la Fonomía Internacional Más ganado de la Fonomía Internacional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ata más, alta M sophisticated! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!